En esta oportunidad vamos a presentarles un poquito del resultado del trabajo que hemos realizado en el restaurante El Parrillo. Acompáñanos. En esta oportunidad hemos rediseñado el sistema de extracción de la zona de parrilla del restaurante El Parrillo. Hemos mejorado el sistema de extracción repotenciando la ductería y colocando una nueva unidad extractora, incluyendo mecanismos de conducción de aire para lograr un excelente resultado. En el área de cocina hemos colocado un potente inyector de aire y a su vez se ha cambiado la campana mural con sus filtros recolectores de grasa, uniendo todas las áreas en un solo recorrido de ductería, para así obtener un mejor flujo de extracción. Recuerda ubicarnos en Avenida Tomás Valle, 2122, Urbanización Antares, San Martín de Pobre.